Vamos bajando del monte Tabor, no puedo hablar mucho, pero ya para que vayan viendo. Y hasta Madrid. Y en Madrid para acá. Exactamente, no es un punto específico. Vamos a regresar allá, pero puede ser 10 metros para allá. La primera escala y la segunda. Gracias a Dios. Y aparte, ¿cuántas para probar? Una bajadita feísima, feísima. Está fea, 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 fea. Una bajadita. Pero bello, ¿verdad? No importa caminar. Para que en este lugar no trepan los buses grandes. Porque uno puede subir y el otro bajar. Porque el espacio es muy pequeño. Vean, vean, vean. El atributo. No se puede. Tienen que ser vehículos pequeños. Miren la carretera, miren la carretera. ¿Cómo es? Y esto está altísimo. Aquí abajo es un abismo grande. Y esto está el otro. Pedro Juan. Y la cantidad de turistas. Increíble. Entonces, tú y vas a subir y más. Que hay gente, aunque hay buses. y vaya si ya no lo hacen no verdad, es la realidad de la terra no es que primeramente se llamaban los cuanetes y el clima es así como está uy, pero si no está frío y si no es bien pero si caliente y que caiga el fuego y lo va a caber y lo va a caer y lo va a hacer y lo va a hacer y lo va a hacer gracias estela te pasa y支持 y y expol temprano y Ah, ya va a pasar bien de su paso. Miren, ese lo hacen bicicleta. Hay gente que trepa esta montaña. Los trepan así caminando como el símbolo de pereidinación. Pero yo que, esto está demasiado alto. Está demasiado lejos para subir, ya está por acá. Y el padre, la policía. Está demasiado lejos para subir, ya está por acá. Ya vayamos a la calle, ¿verdad? La variante, la variante de las palmas. Se llama así. La marca de San Diego. Ya es así y son dos horas para ir. Todos los bebés son de ejecutivos. Son las flores, papá, que me la tengo, en el café, en el café, en la cueca. Es que mi alegro es el mismo el rey de si tienes carro y todo el sol, hay que vivir. Es comedia. Sí. Vuelves a ver. A mí no me dio tiempo. Está muy lejos nosotros. Es el mismo la cañoncilla. Es el mismo el que se va a hacer. Te pasa a la alma. No, 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 no. Pero, mi hermano, estamos de la mano. Sí, sí, no, pero mi hermano. Si, creo que está cerca de llegar a la parte de abajo. No. No, no. No, no. Ni la subida ni la bajada romántica. Es algo como bastante peligroso, bastante peligroso. Lo que pasa es que estos choferes están acostumbrados a hacer esto. Es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Es un lugar en que lo usan para el agua de lluvia, para utilizarla. Para utilizarla después. Es una reservación de diálogo, o retención de diálogo, como le quieran llamar. Las calles son así, son dos carros. Miren ese carrito. Pasan justo, justo. Justo pasan los carros. Ya se pueden imaginar cómo es esto. Aquí ya estamos bajando a la parte donde ya... Ya podemos ir a montarnos a los buses grandes. De aquí para allá nos vamos en la carretera que es más amplia. Y aquí ya funcionan los buses grandes. De aquí para allá me explico un poco. Pero solo bien. Entonces... Si me hubieran agarrado. Porque yo me fui sin visa... Sin visa religiosa. Si no las que me dieron fue visa... De turista. Si me agarran. Predicando. Bueno. Bye bye. Bendiciones. Buenas tardes. Te mille. A Lambaon Re Ir A Que Los A